La comunicación es lo único que diferencia a las personas de los animales. Sí, es cierto. Porque al principio los hombres se comunicaban solo con gruñidos, como los animales, ¿no es cierto? De las tabernas, claro. El hombre decía... Y eso podía decir, caramba, qué buen tiempo. O también podía decir, tu mujer tiene el elástico flojo del calzón, no se sabía. Entonces, daba lugar a malentendido. Porque, ¿cómo fue el grrrr? El grrrr sonó y... Por ahí te ligabas una trompada y vos decís... Yo quise decir que a buen tiempo, no que le diera el calzón flojo. Qué bueno que evolucionó la comunicación, qué bueno. Claro, mejoró, porque había muchos malos entendidos. El lenguaje del gruñido era muy básico, por eso ya casi nadie lo usa, excepto los conductores de taxis. Y muchos otros por ahí. Pero no todos los taxistas hablan con gruñidos, son los que son amables. Los demás no te hablan. Te ignoran. Como los gruñidos no funcionaban, los indios inventaron otra forma de comunicarse. ¿Cuál es? Las señales de humo. Ah, ¿cierto? Era el telegrama de la época. Era el WhatsApp de la época. Era el WhatsApp. ¿A quién le estás mandando mensaje? Le ha agarrado la india y le decía al indio. Estaban tratando de leerlas. Estaban tratando de borrar. Servían para dar avisos urgentes. Por ejemplo, para avisar a los bomberos que había un incendio. Lo avisaban con humo. No había bomberos. Poco a poco se fue perfeccionando, querido. Porque lo hacían con un... Agarraban una... ¿Cómo se llama? Un trapo mojado, un cuero mojado. Eso, un trapo mojado. Menos mal que lo tenga usted, si no, me quedo acá atrás. Un trapo mojado y salían las señales. Sí, el humo. Querido tío toro sentado, estamos quemando tus muebles. Estamos haciendo asado argentino. Sí. Tengo que colgar que nos estamos quedando sin leña. Bueno, por eso en el oeste no hay árboles. Porque los indios talaron todo para comunicarse, claro. Lo de las señales de humo era muy confuso. Toro sentado, toro sentado, levántate de la siesta, que hay un incendio en la llanura, por ejemplo. Claro. Ah, no, esperá, es mamá que quiere que compremos tortillas de maíz. Era también complicado. Enredados, enredados. Claro, porque de verdad era como el... Como el... Como el telégrafo. No, como el telégrafo. Es decir, cada bocanada de humo significaba algo. Algo. Una bocanada grande, estamos en guerra. Una más chiquitita, tranquilo que... La guerra está pequeña. La guerra está pequeña. Tampoco escribirían Cortázar con eso. La gente ignora que para hacer mucho humo no usaban una hoguera. Esto es verdad, lo estaba leyendo en internet. Usaban plantas de marihuana. Porque de verdad... De verdad... Mantenían la llama más encendida. Ah, y el humo es como más denso. Exacto. Me han dicho, me han dicho. Podés escribir más. Aparte, podés escribir más. Es un humo grueso. Te da para mandar más mensajes. Sí, claro. Y por ahí los nombres. No, pero daba muchos problemas. Porque llegaba de noche y tu madre te decía, tú estés fumando porro. Mamá, ¿no me dijiste que llamaras y llegaba tarde? También era... Es verdad que los indios no eran muy buenos hablando. Decían, yo ser indio, piel roja. Hablaban así como el maestro Yoda. Cortadito, cortadito. Como Yoda de... De la guerra de la galaxia. Sí, hoy estoy trabadito, perdón. Hoy me van a tener que dar mucho pie. Hoy van a tener que hacer el programa con señales de humo. No, pero Jedi. Yo, Dante, monólogo. El maestro Yoda. El ser más sabio de la galaxia. El jefe de todos los Jedi del mundo. Siete carreras. Máster del universo. Y te dice, la fuerza, muy presente en ti, Star. Podría aprender español un poquito, ¿no? Conjugue el verbo, maestro. Habla como mi hija, ¿viste? Yo querer ir al colegio. Mi hija habla español, ¿verdad? Te dan ganas de decirle Yoda, enano. Habla castellano, viejo. Finalmente, lo de las señales de humo se dejó porque las palabras se las llevaron al viento. Es un chiste estúpido. Yo sé que es un chiste estúpido. No, 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 está bueno. No. Pero suma. Son estupideces que suman. Eso sí. Es un chiste inteligente. Entra un chiste estúpido, otro chiste estúpido. Hay tipos que han hecho carreras hasta diplomáticas. Gracias a la inteligencia del hombre, porque la inteligencia es lo único que diferencia a la persona de los animales, se inventó otro sistema de comunicación mejor, el morse. Lo de titi, 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 titi. Mucha gente cree que no lo inventó morse, lo inventó su amigo, eh, Parkinson. Qué cruel. Eso es un chiste cruel. Eso es cruel. Se llamaba Parkinson porque era el hijo de Parkin, el que inventó los caras. Ah, claro, sí. No, si hoy estoy, hoy estoy descoyante. Volvamos a las señales de humo. Eso es lo que tienen los inventores, que son toda familia. ¿Parkinson era primo de Alzheimer? También. Que no me puedo acordar qué inventó. Bueno. El morse se perfeccionó y se inventó la telegrafía con hilos. La telegrafía con hilos. Claro. Que son dos yogures atados con un hilo. Dos vasitos de plástico. Eso no funcionó jamás. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que lo hacía. Sí, en el colegio. El otro gritaba, se me oye, se me oye. Sí, se te oiría mejor si no tuvieras un yogur en la boca. ¿Cómo se le ocurrió que el hilo podía mandar la voz? Nunca. No, no. En él no resultó nunca. Lo único que hay diferencia de las personas de los animales es el inventar y después de los yogures se inventó el teléfono, ¿no? Exactamente. Hubo un tiempo en que el teléfono estaba atado con un cable a la pared y los hombres eran libres. ¡Uy, qué frase! Ahora no. Uy, porque... Pero yo digo, inventar el teléfono debe ser aburrido porque uno inventa el avión, te vas volando. ¡Mirá lo que inventé! Y te vas volando como... Y si inventás el auto... ¿Te vas manejando? ¡Claro! Inventás el teléfono. ¿A quién llamás? Bueno, a mí me dijeron que cuando se inventó el teléfono ya tenía tres llamadas perdidas de la esposa del que lo inventó. Bueno, luego se inventó Internet. Internet es una red de ordenadores gracias a la cual cualquier ser humano allá donde esté, en cualquier país del globo, a cualquier hora de cualquier computadora pueda tener a su disposición un montón de información, una autopista virtual de información. Lo más patético es que conozco gente que pone en el buscador de Google y no sabe lo que está buscando. A ver qué puedo buscar. Es impresionante. Empieza a navegar así. de tanta información algunos cerebros se embotan, ya no pueden comunicarse con los humanos. Le he llegado a hablar a mis hijos mientras navegan en la red y me dicen... ¡Nos devolvimos! Volvimos, volvimos. De nazismo, porque damas y caballeros lo único que nos diferencia de los animales es que nosotros siempre, en algún momento, volvemos a gruñir. No se vayan, ya está Carlos Girón con nosotros tras el corte. Así es, chiquititos. ¡Vamos! ¡Nos devolvimos! ¡Nos devolvimos! ¡Vamos!